¿Por qué están los eventos aquí? Ya pasó en alguna ocasión en la historia de estos arcáneos, por eso lo queremos aclarar. Vamos a decir que el nombre era suficiente, por él, que él, sin mencionar su nombre, será la cantadora de Mexicana Universal Jalisco 2017. ¡Mirad a ustedes! ¡Esta noche! ¡Qué nervios! ¡Ya la tenemos! ¿Quieres saber quién es? ¡Sí! ¡Venga! ¡Va! ¡Ya! La suplente de este 2017 mexicano Universal Jalisco es... ¡No se puede contestar! ¡Ahora! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Señora Jalisco! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!